Estamos en una casa embrujada, en medio del valle, en cero de la silla, no hay nada alrededor, aquí pueden venir en bici, quédense. Se preguntarán cómo es que llegué aquí en bici, pues vamos a verlo. Caminó al Punto Frida sin bici. Domingo 8 de mayo, 7 de la mañana, estamos aquí en el Punto Frida. Si no conocen dónde es, aquí les voy a mostrar. Fridas en bici se reúnen en el First Cash, que está en la esquina de Eloy Cavazos y Avenida San Roque. La ubicación está en la descripción, es importante lo ubiquen porque de aquí vamos a empezar. Buenos días. 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 aquí ya habíamos llegado a la plaza de santana de arriba pasando por la quinta ocho horas en esta esquina está la tienda que llaman que la tienda de ramón ayala aquí a la derecha es donde tenemos que subir para llegar hacia la casa abandonada la casa de embrujada pero un grupo iba a subir con nosotros que venía de cadera y está aún no llegaba así que fuimos a verlos a la plaza de san mateo y ahorita vamos para allá y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí ya habíamos llegado a la plaza de San Mateo. Estamos todavía esperando a las personas que venían de cada derecha. Aprovechamos para descansar y tomar unas fotos en este lugar, ya que todavía no llegaban y vamos a volver a la plaza Santa Ana. No les pongo la ubicación de esta plaza o el camino que llevamos, ya que no es necesario venir hasta acá para subir hacia la casa embrujada. Ahorita vamos de regreso con las demás personas para ya subir hacia la casa. ¡Gracias! 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 Y lo único que deben de tomar en cuenta es que es peligroso subir, ya que las escaleras no tienen los tablones que deberían tener como escalones, y la segunda parte de la escalera se balancea, ya no está muy estable. Aquí adentro me llamó mucho la atención que existe ese cuarto al lado del baño, este cuarto es el baño, tiene una regadera y un baño roto. Este cuarto es el que no sé para qué será, comunica con una parte de arriba que estábamos a ver. Esta, imagino que es la cocina. Y acá... ¿La cochera? ¿La cochera? ¿Ah? ¿La cochera? No estábamos nada raro ahí, nada raro ahí cuando estuvimos. No tiene señales como de rituales o pentagramas. Y tampoco he ido de noche. Y tampoco he ido de noche. El segundo piso del techo está muy bajo. La entrada al cuarto. Me tuve que agachar para pasar por el marco. Este es el cuarto principal y este es el que les digo que comunica con la parte de abajo. Este es el techo de la parte que es la cocina y la cochera. Aquí corría el aire delicioso, muy fresco y muy fuerte. Esta es la parte que más se tambaleaba de la escalera. Hay güey... Aquí sin querer se paró este insecto en mi mano, me llamó mucho la atención que pasó. Aquí tomamos unas fotos, la vista está impresionante, aquí pueden ver que es el valle detrás del cerro de la silla, ya que no se ve nada. Y la vista desde el techo de la casa. Y ya, bajamos y nos dispusimos a regresar. Y pues bueno gente, esto es lo que es la casa abandonada, la casa embrujada de la represa de Santa Ana. Santa Ana de arriba específicamente, ya vieron el camino. Si vienen en bicicleta de montaña es mucho más fácil, yo que vine en mi fixit la tuve que cargar varias veces, pero como quiera lo disfruté bastante. Así ya conocen otro lugar en el que pueden llegar en bici en Monterrey. Y pues ya saben gente, si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal si les gustaría ver más bici en internet y en la calle. Y activen la campanita para que lleguen notificaciones cada que haga un video nuevo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!